... Compañeros y compañeras, le hemos reflejado al Gobernador desde nuestra visión la realidad y las penurias que estamos atravesando y que no estamos dispuestos a que la crisis la paguemos los trabajadores y los sectores más pobres de nuestra comunidad. Le exhortamos y le pedimos un piso de ingreso que se acerque a la canasta familiar que hoy rondan los 9.000 pesos, que ese ingreso sea para todos los trabajadores, y el gobernador en algunos momentos hizo silencio porque le decíamos, hay compañeros que tienen expectativa a que cuando salgamos de acá, lleguemos una respuesta, pero la respuesta fue cero. ¡No, no, no, nada! Le dijimos que deje de ajustar para abajo y de una vez por todas, ajuste a los sectores que se han enriquecido en la provincia de L died. En síntesis, eso fue la reunión que duró casi dos horas y le dijimos al gobernador que estos trabajadores que hoy están en la calle luchando por nuestra dignidad a lo largo de la provincia vamos a continuar para que la crisis la paga es la que lo genera y no los trabajadores y los pobres de la provincia